Bueno, una vez más, la posibilidad de organizar este evento que cada vez convoca a más municipios. Les quiero agradecer a ustedes porque se ha hecho ya en el organigrama anual una fecha, una época del año preestablecida para la competencia senior. Agradecerles que sean cada vez más municipios los que la integran para hacer dos días de intensa competencia. Para nosotros es un gusto y un honor recibirlo, como también visitarlo cada vez que en la Cuenca del Salado o en otro distrito hay una convocatoria regional para la práctica del deporte, del atletismo. Bueno, la Sera siempre está presente y les retribuyo a ustedes esta amabilidad de participar en este municipio, en este tipo de competencias que, por otro lado, a veces no es tan usual encontrar un ficture o una fecha para determinadas prácticas en este segmento. Así que estamos muy complacidos, muy agradecidos. Agradecerles a los intendentes y a la intendenta que está aquí por estar visitando General Las Heras, acompañando a sus delegaciones. Sé que ellos hacen mucho por el deporte, por el atletismo en cada una de las ciudades, a través de todo el acompañamiento a las instituciones y a través del municipio en forma directa. Así que, en este marco, creo que ellos estén acompañando a sus delegaciones. Realmente hablan muy bien de la gestión que llevan adelante en materia deportiva y se los agradecemos y les agradecemos la presencia. Gustavo, como siempre, acompañando a Las Heras en el lanzamiento de estas Olimpiadas. Sí, seguramente como lo hacemos anualmente por un motivo deportivo, pero fundamentalmente por un motivo de afectos. Estamos muy relacionados con Las Heras y queremos participar de cada propuesta que nosotros consideramos muy buena, como es esta en el caso del deporte. Y para nosotros, el tema del deporte, vos sabés bien, que es una política de Estado que estamos llevando adelante. Y Las Heras, juntamente con otros distritos, todos los años nos acompañan. Lo mínimo que podemos hacer es estar presentes en un evento de estas características y acompañar a todos los lacerenses, ¿no se dice así? En esta propuesta que me contaba Carleto, que año a año va acrecentándose y va ofreciendo muchas variedades, que es muy bien. Así que nosotros, como siempre, trataremos de ganar, pero para nosotros lo más importante es poder competir, estar con intendentes amigos, con vecinos amigos de toda la vida y tener momentos de felices. Creo que es lo más importante. Bueno, en el caso de Roque Pérez también habitualmente se hacen presentes, el intendente, bueno, ahora por cuestiones de agenda no pudo estar, pero siempre diciendo presente. Sí, así es. Mirá, en lo particular fui directora de deporte por más de 12 años. Estudié en este pueblo. Tengo a mi familia de corazón, que es la familia Taberna acá, que gracias a ellos, que me dieron una mano, también pude estudiar. Hoy vengo en otra función, simplemente acompañar. También nos caracterizamos, como dijo el intendente, por acompañar muchísimo al deporte roqueperense. Nos gustó la propuesta si vienen lobos, por toda una cuestión que tienen ellos de organización, infraestructura. Hacen unas olimpiadas que son las mejores de la provincia y a nosotros esto nos estimuló para seguir con el desarrollo deportivo, siempre sabiendo que en una época del año vamos a las olimpiadas de lobos. Ahora lo hacemos con las olimpiadas de senior, de generar la acera, acompañando otra vez a otra franja etaria, que son personas más adultas y nos hace muy bien en lo que es la parte local a nosotros. Nos moviliza mucho, aparte de movilizarnos nos junta también, nos formamos como equipo y venir a acompañar hoy por hoy en otra función es un placer.